¿Habrá algún player que sea súper bueno que nadie conozca? ¿Eres DNA o de EU? ¡Brasil! ¿Te estás riendo de mí o qué? Vamos a ver si ganamos en Brasil. Puede estar complicado. Quiero ver cómo de mal va. ¡Eh! Ni tan mal, ¿eh? Yo creo que de 200 no pasa. Julio en Brasil menos ping que yo en EU. Quío, drope. Tú no eres de Perú, tío. Tú eres de Marte, loco. ¿Cómo vas a tener más de 200 de ping, tío? Es una locura esa. Tortugo, ¿cuánto me das si gano este game? Sé que tu coche no, pero... Picha, jugable totalmente. Jugable totalmente. Esto es peor que la SPL, tú. ¡Yes! ¡No! ¡Eh! ¡Me han robado! ¡Eso no es culpa del ping! ¡Eso no es culpa del ping! ¡Ahí me han robado! ¿Por qué se está subiendo la hacha, tío? ¿Alguien le puede decir algo a este hombre? ¡Oh, fuck! No le he dado el 1. Pensaba que le iba a dar. ¡Perdona! ¿Cómo me ha dado? ¡Hostias! ¡Rarete, no! ¡Ja, er! ¡Jugable, jugable! ¡Perdona! ¡Perdona! Hay gente que juega así todos los días y sigue jugando en Might, ¿eh? Hay gente que no desiste de su sueño. ¡Genial! Hay gente que no desiste de su sueño. ¡Yo no les voy a dar de su sueño! ¡Ja, en realidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Tranquilidad en las masas. Tranquilidad en las masas. Ese game es mío. Ese game es mío. For sure, además. Va a sufrir lo que los de LA sufren a diario. Quiero los de Los Ángeles y me pueden comer los huevos. Así te lo digo. No pego, tío. Muy jugable, ¿eh? Sinceramente. Es muy jugable, ¿eh? Esto es peor que la SPL, la verdad. La SPL la ha jugado con menos, evidentemente. Pero... Ojalá tener 115 de ping. Hostia, la ulti cómo sale, cabrón. Si hablo, me manean. Saludito, tío. O sea, ¿estás diciendo que... Que... Todos los que juegan en Brasil y todo eso debían desinstalarse el SMITE? ¿O qué es lo que estás diciendo? Plantirlo bien, ¿sabes? Yo juego con ese ping a diario y encima le meto plata. Soy retrasado. No, hombre, no. 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 Jugable, jugable, jugable. Soy tan bueno que deis las habilidades hasta con retraso, tío. Es increíble. Así de bueno soy, tío. Aquí hay Discord, dice el HowWizard. El HowWizard no se entera ni por dónde da el aire, el cabrón. Aquí hay Discord, pregunta. Joder. Todos los días. La peña entrando al Discord. En el circo, no sé qué. No sé cuánto. Oye, aquí hay Discord. ¿Vis para HowWizard? Picha, pues la verdad es que sí. Y el cabrón ha donado 100 subs, ¿eh? ¿Cuántas subs regalas si te gana una duel? ¿Te vas a poner hacks o no? Lo has dicho como muy confiado, ¿no? Diga, díaz, tío. Salud, por favor. Me quieren ganar con hacks, tío. Santo, dice que su game quiere que sea en Japón. No, en Japón no voy a jugar, no te pasa. O la región que seas. A no ser que seas de Brasil. Sinceramente no sé qué va a jugar en esta mierda. Pero bueno, aquí estamos. Lees los comentarios de YouTube. Puede ser que sí. A durar pena se prende el PC. ¿Qué hace? Voy a... Ah, ¿qué hacks voy a tener? Yo qué sé, tío. No sé cuánto consumen los hacks. Este tío me está copiando la bubby. ¿Qué coño está haciendo? No me está gustando su rollo. No me está gustando su rollo. Vale. Aunque se os recomienda jugar si sos de Latinoamérica. En ninguno, tío. A no ser que te vaya a 120, 115 de ping como mucho en NA. No te recomendaría jugar en Mike. A no ser que juegue Customs con colegas o alguna mierda así. Es una salvajada. Hay gente que juega así todos los días. Es imposible. Yo estoy jugando ahora una para hacerme gracioso, ¿sabes? Pero... Es una tontería. Oh, vaya. Yo estoy jugando. Yo estoy jugando. Fabiante. Y vais. El colegio. Lo que estás pagando. Es un demasiado pinchador. Yo estoy jugando. Yo estoy jugando. Chumera de los guerreros Esto es una tontería Ya se rata ya La verdad que está chungo el game Porque este tío no está jugando muy agresivo Que digamos Pero bueno, soy un Hércules Así que Subo con darle un 1 en late ¿Cómo no le he dado? Tengo 0.4 ataque triste, tío Bueno La verdad que se ha empeorado bastante el ping O sea, no ha subido mucho Pero noto que va demasiado laggeado ahora O sea, ya voy a terminar el game Pero vamos Esto es una fumada No sé si el tío va a voltear No sé si el tío va a voltear Que pasa Sube donde está el game Creo que tiene bling, ya. Voy a pillar esto ya, voy a pillar esto también. No se pide el brawler ni nada. Aunque me lo quiero hacer yo también. Voy a hacerme el sound cutting. Ya, serrated. Hay que serán muros. ya tengo tu reto te vas a cagar la verdad es que no me hace gracia que va a ser lo siguiente jugar sin ojos ahí ha estado un límite yo creo donde se puede subir la dificultad a ver si voy a tener que jugar con 4 salsas en mi equipo y ganar sin llevar ni una kill en plan sin llevarnos ninguna kill como equipo bueno vamos a finchar el game mira Tiene que ser durísimo Perder contra un tío Que va jugando así, señores En verdad Tiene que ser duro de cojones, eh Tiene que ser duro de cojones, bro Jugar contra un tío jugando en Brasil Con ping de bus, ¿sabes? Pero bueno, mala suerte A ver, Santolín, ¿eres tú el siguiente o no? Quedar en positivo Ah, ¿ese es el reto? Pero, a ver A ver el pero El resto de los pillos tienen que jugar El resto de los pillos tienen que jugar tus compas Arayna, Willis, Cliona, Neces y Kuyomi Picha, pero si son cinco físicos, cabrón Ponme un mágico aunque sea Es una locura, eh Yo creo que el Yo creo que el Hobisa tiene tanto dinero Porque es un torturador de la mafia o algo Porque estos retos, tío Son una locura, eh Vale, ¿quién está en mi party? ¿Lo puedo elegir yo? O también me lo vas a elegir tú Hola Santolín, uno No, por favor Deja de meterme A ver, voy a tener al Miguel en mi equipo Así que no tengo ningún problema Con tener a Muriana, creo Hostia, espérate ¿Es Muriana? Espérate ¿Me podéis poner otra vez los picks? Va todo guay, Carlos Va todo guay, brother Vale, voy a tener al Miguel en mi equipo Eso es un plus El problema es que ¿Qué picks son? No me acuerdo Era a Aracne El Miguel no va a jugar a Aracne A Willis Tampoco va a jugar a Willis El otro era a Sukuyomi ¿Y qué me queda? Para que suena a Traijar Me apetecía jugar con esta aquí, Miguel A Klionna Hostias Bueno Pues Klionna sí que no la va a jugar Supongo que lo pondremos con Aracne o a Willis Santolín, me siento muy mal por ti, brother Discúlpame, de verdad No quería ir con Traijar Pero es que Lleva unos cuantos días Que me apetecía jugar a la casura Con esta skin, tío Y te ha tocado a ti, brother Pero bueno No te ha invadido el loo ni nada Solo hay un totem De escoger compañero del equipo Kiyo Escúchame Deja de tocarme los huevos, tío Ayer ya me jugué 50 subs Sin el Miguel No me vais a tocar más los huevos Y tú menos, dropez Y tú menos Estoy llorando por dentro, piche Estoy pensando a ver En quién tengo que invertir Los picks ¿Cuál de esos es el pick más úseles? Yo creo que Aracne, ¿no? O no, Aracne puede cukear Yo creo que Kylionna es el pick más úseles, ¿no? Aracne full defensa y básico de stop Sí, puede ser Pero es que Miguel Va a tener 5 ítems de defensa física De otro equipo, ¿sabes? Entonces puede haber problemas Aunque, bueno Yo me he llevado la Neza Que es el mejor pick Podría haberme llevado otro Y en verdad hubiera sido mejor Porque tú hubieras jugado la Neza, entonces Que es mejor que la mía Pero no mejor que la de Warch Entonces Hay... Hay dudas Yo he decidido los integrantes No, los integrantes los voy a decir yo Voy a meter al Miguel Voy a meter a Muriana Voy a meter a Monchito Y el último Y el último No sé si meter a Santolín O... ¿Quién más hay que sea así? Rarete Dios, Santolín ¿Por qué le tiras bitch a un vacasura, tío? No, Josh no Josh es demasiado buena en esa Tinko Bueno, a ver A saber A saber qué coño me haces tú con esos picks Que tienes una pinta tú, cabrón Qué tipo de rarete Creo que meteré a Santolín Y ya está Porque mira el poble Cómo está jugando Me sabe mal Le quiero compensar De alguna manera Y le quiero compensar Con un game Donde me estoy jugando subs Y que si perdemos Seguramente le voy a echar la culpa Con eso le quiero compensar A Santolín Vale, a ver Espérate Enseñame Los otros O sea, las otras normas Gira la ruleta Igual las dos veces Por cinco subs Y si la gira una sola vez Dos subs Debe que dar cada día positivo Y tú eliges cuál de esos Cinco picks lleva Y sus cuatro compis Usa los cuatro decimos Ahora Será solo un try Joder Ah, pero que también Tengo que hacer Lo de la ruleta ¿También tengo que jugar Sin habilidades? Picha Imagínate que me quitan El tres Voy a meterte A tres players Top No, no O sea, el equipo que he dicho yo No voy a jugar con otro No te lo digo yo Si no me hubiera metido al Josh Me hubiera metido al papito ¿Sabes? Pues no hay reto Bueno, pues no hago reto Pero no voy a jugar con Neza Sin el tres Y sin la ulti Y encima me va a poner a mí Al puto Salsalager Y a su hermano No Me niego rotundo Me niego rotundo Vaya Un no rotundo ¿Cuánto es el premio si se gana? Que da igual el premio, brother Que es imposible ganar, tío Si me van a quitar Con la puta suerte que tengo Me van a quitar las habilidades buenas Si los cabrones me intentaron Hacer jugar un Ares Sin el uno Y sin el tres, tío O sea Soy unos putos sinvergüenzas, tío Menos mal Y encima era el O sea, tenía como siete votos O algo así el Ares Seguro que eran del saludito, tío Los siete El cabrón se creó Cinco cuentas ahí En un momentillo ¿Cuál es el left click? Claro ¿Y cómo tiro las habilidades, lo que tengo? Me las tengo que poner todas en instant Qué palo, ¿no? Tío, cuánto dura el fucking moon, tío Miguel, Josh, Murián, Abu y Santolin ¿Qué te parece? A ver, ¿cuántos subs gano? Son subs estándar, ¿o no? Creí todo el game que estabas contra una gel Venga, tú estás fatal, ¿eh? Lees un... Lees un mensaje Ahora lo lees Ah, ¿está en el Discord? ¿O no? Yo, ¿por qué tengo siete mil de oro? ¿Qué cojones? Me he empanado total, ¿eh? A ver, espérate ¿Qué coño me huileo yo? Bueno, voy a huilearme así, ¿a qué es? Ahora que me huileo Ah Ah Ah, vale Eso es por cinco subs, ¿no? Vale, vale Probablemente es que se ha soltado Porque ahora he recibido muchas preguntas al respecto Te pido, perdón Ah El otro día vi un resubido Donde comentabas por encima Que no te gustaba la serie de Mike 2 Y me preguntaba qué se podía de ver Simplemente a cómo A cómo estaban manejando el tema de la salida y demás ¿Sabes? ¿Cómo es posible, tío? Que el Santolín No me haya hecho ningún tipo de daño Mientras tenía siete mil de oro En las arcas Y de repente cuando vuelvo y me compro los ítems Me está cuqueando ¿Qué coño está pasando? Tío, tiene una puta gema Tío, que sí Tío, tiene una gema ahí Bueno Fatalis O sea, sprint, perdón Vale, bien Contra Comón, King Arthur Y contra Santolín Un vacasura con Propon Picha La verdad que sí Me siento fatal, eh Lo siento mucho, Santolín, tío De verdad, perdóname O sea, ha cerrado el juego y todo, tío Dios, qué mal me siento Santolín Discúlpame, tío Salsa Lager Va a estar curioso Oh, mierda No tengo nada en instant, tío Qué asco Vale, no Ha estado close Hostia, qué asco dar el uno con ping, ¿no? Joder El puto Salsa Lager no es DNA, cabrón Y han metido un server de Oceanía, eh Vale Ha sido un buen intento Salsa Lager No te la vamos a quitar La intención es lo que cuenta Bueno, no está mal Primera kill Contra el rival más duro de todos Voy a pillarme Soul Litter Hostia, puta Qué asco De ping, eh La defensa sí Y luego me la haré Haceme el Soul Litter Y luego me ha dado el Bercher Y luego el Lame me venderé El Soul Litter Por oro Pues ya veremos Vaya Voy a hurtarle Que me muero El minuto de activa 65% Salsa ¿Qué le ha dicho? ¿Que se haga la poti o qué? Vale, cofres Me comes La verdad es que estar sin mana todo el rato No es de mi agrado, eh No sé si hacerme mejor un... Nah, da igual He estado mucho tiempo Sin baquear y tirando ideas No sé si hacerme el... Joder, me ha bajado del tiro No sé si hacerme mejor un... No sé si hacerme mejor un... Sin tirarme el... El daño, tío Qué locura ¿No te haces muro con el caballo? No lo tenía ni que haber hecho Pero bueno Bueno, sí Lo voltear fuera Pero... La verdad que me va a perecer Vamos a caer ya al Soul Litter Lo renta bajarte Bueno, si me ha bajado él Si me ha bajado él Lo que no me renta es saltar el puto muro de mierda Es una cagada histórica Dale, low Está duro, tío A eso me refería Ah, vale No mira Algo Otro Second Second For a champion Face me Stay back Vaya Uff, no se si me queda hacer esto A lo mejor un boychill Tío, que mono es el puto Salsa Lager, tío Blinquea random ahí al pit Del rojo Cuando ya no estoy ni ahí El pavo blinquea como el 2 echado En vez de tirarse el 3 instant Es muy raro, tío Y encima tengo un carajo de ping, pero es que Tengo 122 de ping Y estoy jugando con más ping de lo que jugaba en la SPL Esto es una locura, eh O sea, y estoy jugando con más lag del que jugaba en la SPL Casi, no Qué locura, tío Es asqueroso, eh Se siente horrible Bueno, voy a hacer el Berserker Luego me haré el... Luego me haré el Hydra, supongo Y luego un Serrate o algo así rico Ni un Tigger, eh Un Forge Mi ulti que está de adorno, ¿qué? La verdad es que con 270 de ping todo el día Yo es que no jugaría en Might Si tuviera 200 de ping Gran, ¿por qué iba a jugar en Might con 200 de ping, tío? Salsa Lager, ¿qué cojones ha pasado, tío? Se han muerto con la puta torre, tío Bueno, vámonos Vamos a pillar ahí al Berserker Un poquito de Mitis Ya me hago el Hydra y el... Hydra Serrate y... Brawler, supongo, ¿no? Ya veré Mira, no te está haciendo mucho caso, eh Saludito Yo pensaba que iría con la potilla Es fallado Joder, mucha sedia, tío Bueno Me tocará morirme No, no, no me he jugado mal A ver si no me blinque Ah, bueno, no tiene blink Vámonos Vamos a pillar el Hydra al 2 ya No voy a quedarme Yo tu mejor la tiene value Ya, ya lo sé, pero... Me ha pagado, tío A no ser que vuelva con poquillo dinero Ah, me la haré, supongo Ya, habrá explay Si... Pero bueno, no se va a hacer nada O sea, se va a ver muy listo 1700 Porque ha cancelado Pues sí que tiene Sí que tiene el Sí que tiene el escudo rápido, tío Bueno, vámonos rápido He tirado unos rifi No, seguramente me pille bits Vale Pulidras Julio, de parte de Perú son tus parientes De Lima Unforge Unforge Quiero ser red A ver si está azul No me quiero gastar el fire Para tirarle la torre, la verdad Perdón Qué rico Sí, salsa Estoy aquí, te voy a robar Vale Blink, rar uno Se vomitó A veces en el suerte Muchísima Le dio un pingazo Sí, me sorpresaba yo, tío Pero bueno Es lo que hay Vamos a tirar Fenix Bueno, está prendiendo Difícil salsa, eh Lucha de reyes Bueno, Full Serraten Sabía una bitch Acusando del pobre salsa Con lag Picha, habría que ver su puff Tío, a ver si está laggado o no Porque yo lo estoy notando Los 116 de ping Como si fueran 200 y pico Qué asco, tío Súper incómodo Eso lo diría a alguien Que se confía por el resultado Antes de que termine el game Le diría que Mientras se lo pueda permitir Picha, láncelos De ese una mierda De verdad Saludito A mí no me parece mal Pick, eh Ten en cuenta que gana siempre Todos los 1 vs 1 Entre comillas No tiene el mejor early Pero Lo van a encontrar Un Hércules No hace eso Hombre, claro que no Pero es un puto Hércules Bueno Salsa lagger Al parecer Salsa lagger Era la última esperanza Del pueblo Se ha comido un moco La vida es dura Ya no hay nadie Ya no queda esperanza A ver qué hace Hugo Becario Puede que sí Puede que no Tienes que hallar Atac de Pit Sí, supongo que sí Oye, qué puto daño Tiene el Guanyu, ¿no? ¿El Hugo qué se está subiendo? ¿El puto 2, tío? ¿O qué? ¡Uy! Por subirse el 2 ¿Cómo tienes tanta suerte? Picha, la suerte es otro tipo de talento, Miguel No pasa nada, tío Si tendrás tu revancha No te preocupes No te preocupes, tío Si tú también la vas a tener No te preocupes No te preocupes Bueno Y ahora es cuando perdemos el game ¿Me blinquearán? No sé si subirme el 2 o el 1, tío Dependiendo de si se hace anti-healing early o no Creo que me voy a subir el 1, eh No te subes el 1 Pichazón Ah, bueno Sí, no Es que no voy a llevar el Caducus Con el Caducus sí que renta mucho Pero si no, no ¿Cofres? Nope A ver si pillarme el Blue Ojo lear para el Red Me interesa el Blue Matches favorables para Hugo Hombre, con unos iris La verdad que está complicado no ganar Le ganeas a un puto Lorun Tío, no es lo que pela esto, en verdad Se me ha quedado, tío ¿Me ha pillado el timing del Red o qué? Puede ser el Kerr 2, supongo Ojalá he disfrutado de subirme el 3 en early Uff Qué mal 2 he tirado Las frosts del 3 se notan Ups I'll cook you Sí, seguramente Seguramente Qué putada Que le haya cortado el Blink El hit este del meteorito random ¿Sabes? Bueno, bien Voy a hacerme el Hidra antes que el Regrows Porque me da la gana Estoy en shock ¿Qué te ha pasado? Saludito No he esperado a ver eso ¿El qué? ¿Esa paliza o qué? Tampoco le he sacado tantísimo, ¿eh? Como para ganar 100% O sea, ahora voy muy por encima y tal Pero Espérate que tenga el puto ese Cutioner Y ese Rates, ¿sabes? Yo creo que ahí ya ¿Qué juego yo me baneas ¿Por qué? ¿El late te pela? No, ya, ya lo sé Pero bueno ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Muy bien Quería preguntar ¿Cómo añado el elo de mi rank al vídeo? Quizás tú sepas cómo hacerlo Es desde un link Desde un bot Desde un link o algo Creo que se llama Bowser Bot O algo así Pues no sé si sigue funcionando Yo era así como lo ponía antes Ahora ya no estoy seguro I don't know, Bowser, I guess Ah, Bowser Ah, vale Bueno, pues es Kyo, qué respeto me tiene Es Bowser con TH Hunter No Bowser Bueno Voy a pillarme Full Serraten Mejor que el otro Seña Will Uh, ¿esto qué es? Ah, este es el puto Exe, cabrón Supongo que es el... O el Hydra o el Domi, ¿no? Sí, Domi Bueno Hostia, hace lo que le he quitado Tío, qué cojones Le he dado 24 click derechos Y no se ha bajado, tío Porque esa es la playita en YouTube Es Hawaii, combat, ¿te gusta? Bueno, ahí vamos al Fénix A ver si puedo robarme eso ¡Un horrífico! Ah, ¿y no me sigue? Hostia puta, tío Hostia puta, tío A ver, voy a terminarme esto Pero tampoco sé qué bullear Es en el Brawler Por el Power y tal Pero... Vamos a hacer un Domi también Vamos a jugar otra contra Shups Sí Porque hay unos Siris huyendo de un Wanyu, tío Dile algo, saludito Voy a pillar de momento el Brawler, Miguel Y luego en late ya veo si se me complica o no Pero yo creo que gano igual Así que no me voy a... No me voy a rayar mucho tampoco Voy a hacerme esto Quizás porque le saca a tres niveles Y porque lleva un Domi de mierda Hostia críticos Durísimo eso, la verdad Bueno, a ver si puedo Puedo quedar un poquillo el Titán y eso Bien gastado ahí el Blink O sea, el Treffer, ¿no? O sea, el Espíritu ¡No! Joder, que un Forge ¡Qué asco de vida, tío! Bueno Voy a probar Brawlers Voy a traerme esto Y voy a ir a financiar, supongo ¡Oh, wow! Bien ¿Estás B1U o no? La verdad es que no, pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal ¿Este es el Manu de Rankers? ¿Sí es? Joder ¿Qué locura, tío? ¿Qué prefieres? ¿Humillar a los subs o humillar a los que te tauntean? Humillar a los subs que me tauntean es increíble, la verdad El papito lo hizo Me sentí, vamos, culmine Pero si tuviera que elegir entre esos dos Humillar a los que te tauntean Eso es... Yo creo que tiene que ser ganar el Mundial Luego jugar con Warchi Y luego humillar a los que te tauntean Yo creo que esa tiene que ser la escala de satisfacción De Smite El que da asistencia de Muriki No sé quién es ¿Es Samu Cosa o Dani Rodríguez o alguno de esos o qué? 1.A, mal ¿Por qué coño me puedo hacer el buffo así, tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Tuc! 1.A, mal 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 Ah, Darder Nah, Darder no me gusta Ya lo tuve en la anterior En la anterior Fantasy Y no apunto una mierda, tío Vámonos Pero esta, tío De verdad Juan Cruz Creo que se lo tenía alguien Tengo que mirar ¿Cuándo el Samurai en modo hard? Ya me lo pasé en modo En modo En el modo más difícil Bueno, no lo he jugado en Cuando terminas el juego Cuando terminas el juego Te sale un nuevo modo Que no sé cómo se llama Eh, New Game Plus O algo así se llama No estoy seguro ¿Sabes la revancha ¿Sabes la revancha De quien falta aquí? Sorpréndeme Del fucking Jerónimo ¿En qué estrella estará Jerónimo? Ya no me sale Puto Jerónimo, tío ¡Ah! ¡Uf! Sameando el chat Tan plácidamente, tío Bueno, bien Primera kill El Black Wukong Son 20 Son 60 napos, tío No estoy No estoy No estoy para gastarme Shainer en el mismo Saludito Que te comparte el Javi Seguro que su mafia Lo tiene ahí Seguramente Se ha quedado Dos de vida, picha Me lo llega a robar Y me pego de un tiro Aquí se jocamos ¿Por qué me he llevado Una así de primero? ¿Por qué? Bueno, full breastplate Con que se empieza con un carry Eh, con Ay, joder Con el Con el griffin, ¿no? ¿Me están recordando porque no juego de Vulcan con la Vulcan? A ver, siempre lo puedo espanear, mire Pero sí, estamos de acuerdo que es Un poquillo Sidoso, la verdad No sé por qué cojones No me ha dejado linkear de primera Jugarlo full se es divertido Pero también lo encuentran Querer rajarse La verdad es que sí, tío Es bastante Es bastante divertido si lo juegas tú Pero si te lo juegan en contra Sobre todo si te juegan en contra Del típico Vulcan Que nada más que da el 2 Que no da ninguna habilidad más Eso es durísimo, tío Típico mono asqueroso, ¿sabes? Hostias ¿Qué pasó a mí? Tío, el 3D Me parece tan jodidamente malo Porque ya no me ha dado la torreta Porque ya no me ha dado la torreta Hostias Closed one Y que vaya full defensa Full defensa que te refieres Saludito Que vaya a ver el split de segundo ¿O qué? Picha, es que es imprescindible, tío Esa build, te lo juro El guard si me abrió los ojos Vale, lo hubiera matado con el divir No sé qué hacerme ahora Va a ser el Bancroft, supongo Y luego me hago el tifón Normalmente me hacía Bancroft Breastplate, tifón, Kronos Pero creo que es mejor esa build Es una locura eso, ¿eh? Cómo pega, tú Bueno Ya veremos No sé si me quiero hacer doble el eye shield Oh Joder, qué asco Tifón mayor que obsidian Hombre, si llevo el Si llevo el Bicho este El Bancroft Supongo que sí Es mejor que me haga el tifón Pero Hostia puta Que es este daño Buenas veces Bueno Free Fenix Voy a pillar Bancroft Voy a hacerme el tifón a las dos Y ya ¿Con qué se suele comprar moneda? Creo que sí, ¿no? Pero es que en duel Que es el Voy a financiar Joder, ¿me han one-shoteado La torreta? Tía puta No le quito nada, ¿eh? Una preguntilla ¿El daño de Izar baja cuando Cuando está tirando El La forma esa De los básicos Joder, ya con el básico Justo, justo, cabrón Buen game, bastante fácil Está demasiado roto Vulcan A lo mejor no tenía que haberlo pillado Solo me lo tenía que haber guardado Para el tierra Bueno, ¿qué juego, tío? ¿Qué me apetece? Evo open Picha, no me voy a poner a jugar Un evo contra el drag Tío, tortugo, una cosa No me vas a dar el coche, ¿no? O sea, contéstame ya Con sinceridad Contéstame con sinceridad Tortugo, Lord No me voy a enfadar No me voy a enfadar Te prometo que no me voy a enfadar Hostia, ¿por qué no tengo vida, cabrón? ¿Qué me pasó? Tengo sin orgullo Honestamente sincero Dime, dime Un forge, la ra, un forge Un forge La verdad que a lo mejor Me he motivado con el pick He de añadir Bien Tío, tortugo, contéstame, brother ¿Me vas a dar el coche o no, tío? Te acabo de ganar una duel Con yemoja, tío A un Raijin Master Al que le he editado 100 de él Te has apostado un coche Tu coche No me lo vas a dar, ¿no? Pero tampoco me vas a dar nada, tío En plan, no sé Un par de subs o algo ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 50 subs se sirven Hombre, claro que sí Prefiero el coche a 50 subs Pero 50 subs es Es mucho dinero La verdad No te gastes tanto Si no tienes tortugo Tampoco te pasa Que te sigas tirando Ya sabía que no me iba a dar el coche Pero pensaba que me iba a dar 5 subs o alguna mierda así, ¿sabes? Pero bueno, si me das 50 subs Tampoco me voy a quejar Tampoco me voy a quejar, loquete El drag este sabe mucho, ¿eh? El drag sabe mucho, tío 50 subs en YouTube No, 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 por favor Que me sale apagar A ver, tampoco me sale apagar Pero Tú sabes Yo por 50 subs Cositas Ya sabemos que eres un gigolo Papito, picho No hace falta que te escondas Y yo, una cosa ¿Por qué llevo un berserker? Te sirve esta partida ¿Te sirve esta partida, en verdad? Saludito Haz un crossover y tal Si lo juego a ataque speed Venga, vamos a jugar a ataque speed Vamos a hacer un crossover o algo ¿Sabes? El resto te ha desconfigurado las builds Me ha desconfigurado la cabeza, tío Es lo que me ha desconfigurado Una pregunta Si el Cernu no me da el 2 Yo puedo tirar mi 1 ¿Cuándo crees que jugará en Mike 2? En el inicio creo que no Sí, sí Voy a jugar Bueno, a ver Depende de Depende de lo que me guste Evidentemente si me parece una puta mierda Infecta No lo voy a jugar ¿Sabes? Probar lo voy a probar otra vez Y jugaré con el Warchief Juremos rank y demás Pero Si es una puta estafa de juego Pues no No creo que sea peor que en Mike 1 Al principio a lo mejor Sí que me lo parecerá Porque No tiene los picks que me gustan No está el Bluestone que me encanta O sea Hay ciertos Hay ciertos aspectos Que pues Preferiría Preferiría seguir jugando Al Yo Tortudo Muchísimas gracias por la azul de regalo Prefiría seguir jugando Al Mike 1 Pero Hay que evolucionar Y en Mike 1 se va a morir For sure Así que Con que en Mike 2 Mejore un poquillo Los números Pues No serviría Muchas gracias Tortudo Yo le pongo un reto con Ruleta Para hoy Hostias Va a ser durísima De verdad Un game sin buil esclavo Y que no tenga que morir Dicha reje No sé Tío Que Que me queréis Matar Vosotros O qué El coche de transporte No da la tortura Del vecino Bueno Que remedio Que se está huileando el Drac Que se está huileando el Drac Que se está huileando el Drac ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero esto Y lo quiero ya Vamos a esperar a por él Ancile Hostia La puta barrera Drag más mental que Josh Bromita Sí, sí Se va a decir al Josh Yo ahora Drop it Le voy a decir Que te estás riendo Del tío Y que ha insultado A su hermano También Ah, mira Josh El Drac El Drac ¿Dónde sale si me dando En kick ¿Dónde sale si me dando? Dios Dios, que malo he jugado Joder El Drac También se ha podido estar nervioso Tío He de añadir No sé si puedo financiar Tío Solo estás 10 segundos muerto Me gustaría Me gustaría Pero va a ser que no No tengo ulti ¿Qué pasa ahora? Confié mucho en Drag Tío Tortugo Yo no sé cuánto me debes ya, tío Pero qué locura Apuestas por saluditos Apuestas por drag Me dice 50 subs Me regala una Este pago, tío Dile algo, Josh Tío Vale, vamos Ya le cate ya Oh, tenía que haberme pillado esto No he listo el drag Como sabe que no me puedo hacer anti-healing Con la will attack speed Se pilla doble dice No es listo ni nada, picha Es que el que no corre vuelo, tío Es una locura, eh Dije que te daría 50 subs Una por día Ah, vale Vale, me parece bien ¿De qué? ¿De might? Pues tengo Todas las cuentas Entre mil de los cubos Así que Bueno, might empiece mejor Que las fases anteriores Especialmente falta muchísimo trabajo Hay que darle tiempo Ya No sé cómo coño voy a ganar esta mierda La verdad Es como un curseweaver de último o algo No sé cuánto le he quedado Pero vamos Se venía catástrofe Bien, 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 bien No sé cómo lo quedó No sé cómo lo quedó